muy buenas chicos soy holtz y nos encontramos en las fauces en el vídeo de hoy os vamos a comentar una de las novedades que tendremos disponible en el parche 9.1 de sado lands y que ha sido ya comentado y ha sido dicho en la blitz con line de hace unos días y bien pues esta novedad es muy sencilla ya me estáis viendo en las fauces con una montura que no es habitual como sabéis actualmente no es posible invocar ninguna montura de las fauces a excepción de la que conseguimos en el rare de la madriguera de las bestias en las fauces o la que conseguimos en los pasillos sinuosos de torgas solamente esas dos monturas pueden ser invocadas en las fauces y utilizarla con nuestro personaje pues bien en el parche 9.1 los desarrolladores han dicho que tendremos la oportunidad de utilizar cualquiera de las monturas terrestres que tenemos con nuestro personaje simplemente para utilizar esta característica tendremos que hacer la campaña con nuestro personaje y curia una vez accedemos a las fauces simplemente seguir la historia que vamos a desarrollar en esta zona como sabéis y si no os lo digo ahora las fauces van a ser el centro digamos de este parche 9.1 y se va a desarrollar una gran trama de misiones en esta zona va a cobrar mucho protagonismo con la llegada del parche 9.1 a través de estas misiones una vez desbloqueamos x misiones tendremos la posibilidad de invocar esta montura oye holts y qué misiones son cuánto tiempo vamos a tardar exactamente en invocar la no lo sabemos no sabemos exactamente la cantidad de misiones que necesitaremos para que se nos permita invocar la montura lo mejor es el mismo día que llegamos a las fauces a lo mejor tardamos dos semanas de mejor tres o a lo mejor dos meses no lo sabemos sí que yo creo que va a ser progresivo iremos adquiriendo ciertas mejoras con nuestro personaje para que se nos haga más fácil nuestra estancia en las fauces ya han mencionado por ejemplo lo del ojo del carcelero que podremos parar su avance para que podamos estar mucho mucho más tiempo dentro de la zona y otra de las cosas que mejorarán será el tema de las monturas poquito a poco iremos sabiendo más datos simplemente tenéis que estar atentos aquí alter time que por cierto si os gustan estos vídeos así cortitos más rápidos de novedades de características de los parches pues si le dais un me gusta y os suscribís así sabéis rápidamente cuando cuando subimos un vídeo eso para suscribirse si le dais like pues sabemos que os gustan estos vídeos y así podemos seguir subir muchos más en vez de un vídeo larguísimo de 15 20 25 minutos que se puede hacer eterno poco más que comentaros simplemente es decir o eso que se van a poder utilizar las monturas en el parche 9.1 que si actualmente no tenéis mucho tiempo para hacerlo por ejemplo pasillos sinuosos hasta la capa 8 y conseguir la montura pues esperaros un poco que calculamos más o menos ya digo más o menos que debería de salir el parche entre la última semana de abril primera de mayo a finales de mayo primera de junio más o menos como digo son las estimaciones que tenemos pero todo puede cambiar os queríamos informar para que supierais esta novedad y si acaso tenéis poco tiempo pues que no estáis haciendo a lo tonto entre comillas pasillos sinuosos cuando dentro de poquito lo vais a tener aún así yo personalmente os recomiendo que lo hagáis y conseguir la montura de pasillos y la unáis a la colección y vayáis a matar al rare de madrigal de las bestias y si la conseguís pues también la unáis cuantas más monturas mejor pero oye por dar la información y que vosotros decidáis no nos costaba nada como siempre gente si os ha gustado este vídeo pues darle un todopoderoso me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que todos los días nos encontramos en tweets y que todos los y que toda la información perdón la tenéis siempre disponible en altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos un poquito más y